Estás presente, Señor Estás presente Estás presente, Señor Estás presente Es tu cuerpo y tu sangre Que están presentes Es tu cuerpo y tu sangre Que están presentes Son tus manos, Señor Que están presentes Son tus manos, Señor Que están presentes Puedo ver la herida de tu costado Puedo ver la herida de tu costado Tus heridas, Señor Están presentes Tus heridas, Señor Están presentes Por tus llagas, Señor Quedó sanado Por tus llagas, Señor Quedó sanado Son tus clavos Son tus clavos Que están presentes Son tus clavos Que están presentes Tus dolores Tus dolores Tus dolores Me liberan De mis culpas Las espinas, Señor Las espinas, Señor Están presentes Las espinas, Señor Están presentes Están presentes Están presentes Los cardenales Desde tu cuerpo Me han curado Te alabamos, Señor Te alabamos 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 Te alabamos Puedo escuchar El sonido De tus pasos Puedo escuchar El sonido De tus pasos Estás presente Estás presente Estás aquí Te alabamos Te alabamos Te alabamos Te alabamos Te alabamos